Música Diseñadores, músicos y 18 jóvenes modelos se dieron cita en el Zambil Model Fashion Show Un espectáculo que promueve el talento y la creatividad en el país Pues Zambil Model Venezuela es un evento, ya tiene ya 11 años Donde busca proyectar lo que es la moda, la música y la belleza de la mujer venezolana El Zambil Model para nosotros es muy importante Porque sabemos que es un evento de calidad, de entretenimiento Que tanta falta hace a los venezolanos Es una mano amiga en quien puedes confiar y definitivamente probar muchas puertas que se abren Que es un trampolín para todo el talento venezolano Y yo considero que el Zambil para mi fue un regalo totalmente Música